En caso de que las elecciones para alcalde de Morelia se realizaran este día, Alfonso Martínez Alcázar, actual presidente municipal de la capital del estado, no obtendría la reelección para su cargo. Aseveró el dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva. En rueda de prensa, el dirigente partidista mostró a los medios de comunicación una encuesta realizada por la empresa Massive Color, en la cual se establece que hasta el momento el partido Guinda es el favorito para gobernar la capital michoacana. Tenemos una encuesta, nos llega, es la encuesta de Massive Color, donde, no sé si ya tengan conocimiento, donde se dice aquí que Alfonso perdería la reelección si las votaciones fueran el día de hoy. Según esta medición de esta casa, el alcalde tiene 47.5 en contra y 42 votaría por él por la reelección. Por otro lado, hay otro ato, donde Morelia obtiene, según este sondeo, el 33.2% de la preferencia frente al 24.1%. Bueno, pues aquí están los demás, también, por citar, también habla de Uruapan, donde Uruapan, este, es bueno, el 40.1% de simpatías tiene nuestro partido Movimiento, frente al 18.4%. Agregó que el partido de la Cuarta Transformación cuenta con el 33.2% de la preferencia del electorado, mientras que el 24.1% tiene afinidad por algún otro candidato de la alianza opositora. También refirió que Morena mantiene las preferencias en Uruapan, y que el 43.7% votaría por la reelección de Ignacio Campos Equigua como alcalde de la Perla del Cupatizio. Sobre el 32.9% que votaría por otro perfil. Con información de Laura Ábalos, Noti13.